Que bien bailan Segundo Arbindo y la señora Irma en la calurosa ciudad de Pucallpa Dices que soy mujeriego porque tengo mis amigos Dices que soy mujeriego porque tengo mis amigos Yo solo quiero a una, no puedo jugar con más Yo solo quiero a una, no puedo jugar con más Con María no pasa nada y es solo una amistad Con María no pasa nada y es solo una amistad Una amistad cariñosa es la pura realidad Una amistad cariñosa es la pura realidad Alegrando los corazones y aliviando las penas Con el apasionado San Marquino, Orlando Arbindo Daisy me dice te amo pero es de mal corazón Daisy me dice te amo pero es de mal corazón Yo quiero a Maximina, ella es mi bella ilusión Yo quiero a Maximina, ella es mi bella ilusión Si no quieres tu papito robada te llevaré Si no quieres tu papito robada te llevaré Le dirás a tu mamita algún día volveré Le dirás a tu mamita algún día volveré Cuando será ese día que estemos juntos los dos Tú atenderás los hijitos y rezaremos a Dios Cuando será ese día que estemos juntos los dos Tú atenderás los hijitos y rezaremos a Dios Cuando será ese día que estemos juntos los dos Tú atenderás los hijitos y rezaremos a Dios Cuando será ese día que estemos juntos los dos Tú atenderás los hijitos y rezaremos a Dios Así canta Orlando Arbindo En la sala de grabaciones más grande del Perú La voz peruana